Luis Juez. Buenas maestro. ¿Por dónde empezar? Vos sos psicólogo. Bueno, empecemos por el avión. Toda la semana te sorprende el kirchnerismo, ¿no? Qué capacidad para ser ridículo. Yo no lo he visto. Mirá que tenés que ser muy, muy... muy inteligente para... para pensar toda la semana un ridículo de esos del que no se vuelven más. Y los tipos... ayer escuchaba al responsable de la inteligencia en la Argentina dar una respuesta. Realmente, yo no sé si nos toman el pelo. Pero bueno, esta es una realidad. Uno cree que estos tipos no estaban preparados solamente para el tema económico. No están preparados para nada. Tienen un plan para nada. Para nada. Son realmente un espanto en el tema que se te ocurra. Mirá que aparece un tema, ¿no? Este es un tema de inteligencia internacional. O sea, que... A ver, no tenés que ser un agente del Mossad para descubrir que un avión de bandera iraní con tripulación venezolana de una potencia que se reivindica terrorista de un estado... como el de Venezuela, donde es una dictadura... ¿Cómo te va a llamar a la sospecha? ¿Qué respuesta de ayer lo escuchaba? Te digo, yo mirá, le digo, la verdad que lo escuchaba con todo respeto a Rossi. Qué manera de debutar de la peor forma. Es una actitud sin memoria, sin... Ni siquiera... Ese tipo nos va a cuidar a nosotros. Ese tipo que va a ser la inteligencia internacional para evitar que en la Argentina vuelva a suceder lo que nos pasó en la década del 90 por subestimar la relación con los estados terroristas. Cuando vos te vinculás con un estado terrorista, mirá cómo le fue a Menem y cómo le fue a la Argentina. Y bueno, me pareció una... Sencillamente una... A mí me preocupa. Más allá de todas las conjeturas que uno pueda hacer, me preocupa que haya tanta impericia. Agustín Rossi, vamos a recordar exactamente qué es lo que dijo. A ver, los iraníes eran instructores y a los venezolanos les estaban enseñando a pilotear. Le preguntan a Rossi si es información y él admite que es una suposición, una reconstrucción. Pero ¿cómo va a llegar a esa conclusión? A ver, sí, sí, lo veía el periodista, lo veía ayer, lo veía el canal oficial y veía la respuesta de Rossi. Pero ¿cómo te va a desmerecer con una respuesta de esa, loco? Estás debutando como jefe de la inteligencia argentina y va a tener una respuesta para un pibe de la primaria. Para decir, bueno, es una información, dice el tipo, como para tirarle un centro. Para decir, bueno, ahí está, loco, te la puse a la frente. No, no, es una conjetura. Pero que sos instructor de vuelo. ¿De dónde deduciste vos que los 15 tipos se distribuyen de esta manera? Un puñado de instructor y los otros son aprendices de pilote. Me parece. Y la cosa pasa, ¿viste, Diego? La cosa pasa y seguramente dentro de un par de días, como pasó con Culfa la semana pasada. Gente que en Córdoba, cuando aterriza el avión, se da cuenta que un avión de esas características hace muchísimos años no aterrizaba y amplifica y hace circular esa noticia. Después aparece lo de Uruguay o en paralelo. Pero si no hubiera sido por estos cordobeses a los cuales les llama la atención el avión, más lo de Uruguay y posteriormente lo de Paraguay, bueno, a lo mejor el avión entraba, se iba y no nos enterábamos de... Pero nosotros no recibimos aviones de carga en Córdoba de esta característica, no hay. O sea, si te cae un avión de esta característica, de este porte, no hace falta hacer de la ANAC para descubrir que ese avión... ¿Qué hace? ¿Cómo vino? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo es la cuestión? O sea... Ahora, si cualquier ciudadano común, si un empleado básico de la ANAC le llama la atención, ¿cómo no le va a llamar la atención a los servicios de inteligencia de la República Argentina? ¿En manos de quién estamos? Lo digo sin presuponer ninguna maldad, sin presuponer nada raro. Digo, ¿cómo no va a tomar las precauciones? ¿Cómo no va a actuar con sensatez, con rapidez, con prontitud? Te dicen que es un avión con tripulación irani. Automáticamente tenés que prender las alarmas. Te están diciendo de varios países que ese avión está dando vuelta y que va a terminar en la Argentina. Y vos no tomás ninguna precaución. No es un problema que esté buscando la oposición, la verdad. Los tipos te la dejan picando al borde de la 18. O sea... Hoy le preguntaron a Sergio Massa de esto y dijo que era... Se enojó con la oposición, que estaba buscando siempre encontrar algo y hasta llegó, sugirió el vínculo de Macri con un expresidente paraguayo que también se dedica a la fabricación de cigarrillos. En este día que el avión transportaba cigarrillos. Hizo un vínculo ahí. Pero ¿te das cuenta del nivel de nuestra dirigencia? ¿Te das cuenta? Mira si no tenemos motivo. Nosotros si todavía estamos llorando a los muertos del AMI y la embajada. Todavía estamos pidiendo justicia y cada vez que viene un aniversario vamos ahí, justicia, 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 perseguirá. ¿Hasta cuándo vamos a ir rompiendo la bola con eso y no somos capaces de detectar un avión de un Estado terrorista que viene a la Argentina y la culpa ahora es de Macri? En serio, lo digo. Por Dios, no diga nada, Maza, si no tenés nada para decir. No digas nada. Pero no nos ponga en ese lugar porque la gente con la desgracia, con los momentos, con la tensión, con la angustia que está viviendo, encima escucha declaraciones de los funcionarios de este nivel. Me está hablando el presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de los servicios de inteligencia de la República Argentina. Definiciones de... No diga nada. Decís, bueno, en serio, vamos a investigar porque aparte yo quisiera escuchar eso. ¿Quién es alguien que está capacitado dentro del espacio de Juntos por el Cambio para ocupar los servicios de inteligencia? La AFI. Recordemos que lo ocupó Arribas, que no venía con experiencia. ¿A vos quién te parece que sí? No, yo tengo una idea. Estos servicios de inteligencia no le sirven al país. Yo lo hubiese sacado, lo planteaba allá en el 2009 cuando me comí una operación de la CIDE. Dije, no sirve. ¿Para qué sirve un servicio de inteligencia? Para ver quién sale con quién, dónde está fulano, mengano. Para el cahuetear, para el carpeteo. Estos servicios de inteligencia que no son capaces de detectar un avión. No es una avioneta. Un avión del porte con tripulación iraní, con pilotos iraní y con tripulación venezolana. Yo tengo una idea. Esos servicios de inteligencia a la Argentina no le sirven. Dale la actividad de inteligencia, que es el control del narcotráfico y toda esa cuestión. Hacer inteligencia en el tema narco, dásela a un organismo especial de la Policía Federal. Pero estos servicios de inteligencia es contaminado de la peor manera, con lo peor de la política. No le sirven a nadie, Diego. A nadie. No pudieron prever en su momento nada. ¿Te acordás que cuando asumió en su discurso prometió meterse y erradicar los sotogobernos? ¿Te acordás que se hablaba de eso? Los sótanos de la democracia y los servicios de inteligencia y Alberto Fernández. ¿Se modificó en algo de aquel momento a esta parte? ¿Cambió en algo? Y hasta ahora no se habría movido del primer piso. Vamos a ver, cuando baje el sota no ve qué encuentra. Nada, nada. Por eso te digo que es un gobierno que improvisa todo. Absolutamente nada. Mirá que han tenido la oportunidad. ¿Y el reemplazo de Camaño por Rossi a qué obedece para vos? No tengo senso. No, no. La verdad que Camaño se había convertido en una increíble difusora de informes secretos. Ella se encargaba de que se enteraran a algunos periodistas de cuestiones que eran absolutamente reservas, de que están absolutamente sancionadas. Si un senador o un diputado que integra la vía cameral de seguimiento de los mecanismos de inteligencia llega a hacer trascender algún nivel de informaciones es duramente reprimido. La información trascendía a partir de la información que Camaño daba. No sé cuál fue el objetivo o qué encontró terminar con la intervención para nombrarlo a Rossi y que Rossi debute de esta manera. Tenemos un problema serio ahí. Lo tenemos en todo lado, pero te das cuenta vos que no somos un país serio. Ni siquiera nos formamos ni preparamos. Si vos me dijeras pero por qué, a ver juez, si este país nunca tuvo una hipótesis de esa característica, no estamos en el eje de ningún atentado terrorista. ¿Cómo que no? Si no prendemos sobre lo... Ya ocurrió. Y ya pasó. A veces de la peor manera. Ya pasó. Y ya pasó porque cuando le advertían a Menem en la década del 90 que involucrarse con estados terroristas traía sus consecuencias, que había que ser prudente, que no había que hacer de algunas cuestiones porque nosotros tomamos toda la chacota, los argentinos, todos los tomamos la chacota. Decían, guarda que estos tipos tienen una historia, una vida completa, son estados milenarios que tienen una forma de mirar la cosa distinta, no te complique, no te involucre. A mí me acuerdas de esa discusión de la década del 90 daba vuelta por todos lados. Mirá cómo terminamos. El otro cambio en el gabinete es que vuelve de Brasil Daniel Scioli en reemplazo de Culfas. Volumen político. La frase del año, ¿qué te parece? Sí, no escucho nada con ese volumen. ¿En serio Scioli? Culfa terminó siendo un blef absoluto, se fue de la peor manera y se fue sin ni siquiera tener la convicción, la contundencia, la firmeza de sostener lo que él había dicho. Le faltó, no quiero ser guaso porque hasta ahora, pero te diría que le faltaron lo que le tiene que sobrar a cualquier hombre para ir a defender, ¿por qué lo echaban? Pero por lo menos podemos reconocer que el tipo estaba preparado para ese metier, parecía que el tipo de algo de producción entendía, conocía, se había preparado, era un economista formado y preparado. Ahora decime una sola característica que habilite que Scioli puede ser un ministro de producción en un país que estamos teniendo hoy, no sé, un dólar a 2.40. Te quiero mostrar una foto que puede ser una foto que adelanta. Miren esto. Esta casa es peronista y de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, bienvenido compañero Scioli. Esta es una bandera ahí en producción. Bueno, se ve que ya escrituraron, se ve que ya escrituraron la propiedad. Si la casa es peronista, se ve que los muchachos en cualquier momento la venden, habrá que ver la escritura traslativa de dominio. Pero bueno, esta es una realidad. Hablemos de esto, digo, porque hoy es esta bandera, si hay un cambio de gobierno, la bandera va a ser la misma, va a ser, no son bienvenidos. Y como en toda democracia, nosotros vamos a ser inquilinos por cuatro años. Sí. Nosotros no nos dañamos de propiedades que no nos corresponden, nosotros no falsificamos títulos de propiedad. Porque entendemos que el poder es eso, el poder es alternancia, la gente te vota, cumplís con tu tarea, lo intentás, fracasás en el intento, algunas cosas te hacen bien, otras muy mal. Pero nosotros no tenemos ese concepto de la propiedad, ese concepto propio del peronismo que cuando llega a escritura se adueña, el Estado son ellos, ellos son el Estado. Entonces, esta es una realidad y está bueno que vayamos tomando nota y que la gente vaya tomando nota porque esto va a pasar dentro de 18 meses cuando nosotros tengamos la chance de volver a gobernar este país y ojalá hayamos prendido los errores que cometimos. Los tipos son dueños, son los dueños de la calle, son los dueños de la protesta, son los dueños del reclamo, son los dueños de los sueños, son los dueños de la esperanza del pueblo y como son los dueños hacen lo que quieren, son los dueños de la calle, ya lo vamos a ver el jueves. Entonces, la gente también tiene que entender lo difícil y complicado que es cambiar una mentalidad de un pueblo que está convencido que acá hay un dueño y un patrón y que son los tipos que toman decisiones a partir del derecho y propiedad que ellos se arrogan. Como el mundo debería ser, como el mundo es, así va a ser si les toca gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿y qué harías si vos fueras el que está entrando a ese ministerio y te reciben con una bandera así? ¿Qué haces? A mí me reciben con una bandera así, si a mí me recibieran con una bandera así. ¿Te reciben? No con la bandera Bienvenido Luis Juez. Si te recibieran con... No, le pediría... Si te marcan la cancha con una bandera. Como ocurrió, ¿eh? Como hace cuatro años ocurrió... Esto es nuestro. Mi primer discurso es a ellos, a decir, muchachos, ustedes no son los dueños. Estos no son los dueños. Ustedes son habitantes temporarios, como lo soy yo. Y voy a venir a tomar decisiones. El ministro de la producción soy yo. Y tengo una responsabilidad con 48 millones argentinos, no con los empleados del Ministerio de la Producción. Y este país le vamos... O sea, te tienen que parar porque si no te llevan puesto. Te tienen que parar, te tienen que saber a qué vas. Bueno, va a calentar la pana. Saben que cuando toma una decisión y cuando le toca gobernar este país a sectores que no vienen históricamente del perónimo, no podés andar dudando. Bueno, voy a tratar de hacer amigos a ver si por lo pronto los tipos me dejan escriturar el baño. No, maestro. No, acá vamos a ir para adelante, vamos a hacer... Tenemos esta idea, este plan, allá vamos. Los que nos quieren acompañar a Bárbaro y los que no estén, muchachos, vamos a habilitar la posibilidad de que el retiro es voluntario. Pero esto es así. Este país no es de ustedes. Esta nación no es de ustedes. Los sueños de nuestros hijos, la esperanza de este pueblo no tiene un titular. Entonces, te tenés que parar con firmeza, Diego. No te podés poner a discutir vos si el poder te lo dieron por un tiempo o por un rato. Mientras la gente te vota y te eligió, te pide que vos actúes con energía, con contundencia, con firmeza, no con actitud de estimorata. Y bueno, seguramente va a traer consecuencias y seguramente la va a pasar mal. Entonces, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, no asumás una responsabilidad si no te va a bancar la toma de decisiones. Nos pasó nosotros en el 2015 al 2019. Muchos tipos se sentían violentados y les temblaba la pera y andaban como si estuvieran azucarrando churros porque temblaban. No, loco, entonces quédate en tu casa porque le haces un daño a la gente, porque la gente deposita en vos una cuota de esperanza y espera que vos actúes. Y si estoy hablando de energía, estoy hablando de contundencia, estoy hablando de firmeza, no estoy hablando de ninguna locura, ningún exceso. Te estoy diciendo parate a defender lo que la gente votó y defenderlo porque la gente no tiene muchas oportunidades. ¿Cuántas veces me escuchaste decirte a vos que yo decía que con el tema de los planes sociales la gente quería que nosotros le quitáramos los gerentes de la pobreza? Te conté y te lo he contado en este programa que se lo dije al mismísimo presidente un día que la gente de los sectores más pobres de mi ciudad me decían, juez, los votamos todos, Macri. Ganamos todos los barrios pobres en la ciudad de Córdoba. Sáquenos los tipos que nos manotean los programas, los planes, que nos suben como vacas en camión jaula y nos hacen protestar y no sabemos por qué estamos en la calle. Pongan, dije, pongan las iglesias católicas, pongan la cárita, pongan los templos evangélicos, pongan las organizaciones civiles, saquemos, no solamente no los sacamos sino que le dimos en aquel momento 20 mil, 20 y pico de mil millones de mangos y encima le dimos la posibilidad de manejar el padrón quien entraba y quien salía. Hagámos los cargos, aprendamos los errores porque los podemos volver a repetir si no los tenemos claros. Y sobre todo uno sospecha que para tener firmeza en muchas decisiones junto por el cambio deberá estar, si insisto, le toca, muy homogéneo, muy unido. Y acá te evoco lo que pasó hace pocas horas te diría. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dice vamos a ordenar el uso del inclusivo, no vamos a usar la X, el arroba, lenguaje inclusivo si quieren hablen pero la comunicación institucional, la formal, vamos a ordenarla, tal y tal cosa no se puede. Por ejemplo, Facundo Manes dice eso es fulbito para la tribuna. Es un candidato serio del radicalismo. ¿Cómo se dirime esto? Bueno, cuando se es jefe de la Ciudad de Buenos Aires patea la pelota afuera. Pero hoy no lo sos. Nosotros tenemos que aprender también. Tenemos que aprender en serio a dirimir nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestras diferencias que son lógicas, naturales, dirimirla alguna vez y discutirlos dentro de una pieza. Porque le damos de comer a estos tipos y le permitimos que ustedes los periodistas terminen equilibrando como esos árbitros que terminan cobrando una mano en el área penal y pero... No, pero para que la mitad de cancha. No, 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 pero también es penal lo mismo. No. Y no es lo mismo la misma conducta. Suponete que no importa lo que cada uno opine de una medida. Ahí tenés a los docentes o a los gremios y vos estás dando una instrucción. Bueno, si desde los gremios o desde el cuerpo docente ven que alguien del propio espacio está cuestionando, lo primero que van a hacer es ver que no hay un acuerdo y no van a acatar la medida. Esto es una posibilidad en la medida en los temas que quieras, no solamente en el inclusivo que lo puse meramente como ejemplo. Yo te puedo contar cuál fue mi mi historia. Un día vi una asamblea multitudinaria en la ciudad de Córdoba de los empleados municipales por el tema de la discusión de los concursos de los pasos a planta. Yo venía de un programa de televisión y vi una manifestación multitudinaria de 6.000, 7.000 tipos en la calle. Hablar del secretario general del gremio me metí en la asamblea le manoté el micrófono y ¿qué están haciendo acá? La gente les paga el sueldo porque vayamos a laburar. Este es un tema que lo va a resolver el intendente no el secretario general del gremio. ¿Qué carajo hacemos en el medio de la calle jodiendo la vida a los vecinos que nos pagan el sueldo? Lo pueden chequear. Entonces también tenés que asumir el costo que significa gobernar tomar decisiones pararte frente a la toma de decisiones te guste o no te guste le guste o no le guste tenés que animarte animarte a decir acá estoy porque la gente te elige a vos no elige a otro. La gente lo eligió Horacio Rodríguez Larreta y a él le eligió su ministra de educación no lo eligió a Mane para que determine qué se hace o no con la educación de la ciudad de Buenos Aires. Cuando te elijan a vos opina a vos. Pero nosotros tenemos que aprender desde la oposición tenemos que aprender que esto no es el PJ. Nosotros no podemos mandar los sopas entre nosotros para ver para mostrar a ver quién no, no, no tenemos que ser inteligentes tenemos que ser pícaros la gente lo está mirando lo está mirando lo está mirando con un altísimo nivel de desconfianza nos vamos a tener que ganar la confianza de la gente para que nos acompañe dentro de 18 meses. ¿Para qué? Para hacer un montón de cosas en un país que mirá cómo estamos porque si vos me dijeras que a Alberto le quedan un par de meses eh, mierda le queda un año y medio largo, larguísimo. Entonces vos decís apá ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar con un gobierno que está mostrando semejante nivel de incoherencia de incapacidad? Nosotros no podemos ser igual con mejores modales no podemos mostrar bueno, somos un poco más educados no, la gente no quiere eso de nosotros. Ahora la respuesta oficial de Juntos por el Cambio es no se preocupen la interna ordenará todo. ¿Confías en que va a ser el instrumento que va a poner de modo homogéneo a Juntos por el Cambio y ahí va a haber firmeza? Hay que llegar a... Yo viví un proceso interno el año pasado salvaje, durísimo contra todos los aparatos contra todos los recursos contra todos los caudillos contra toda la... y... nosotros tenemos una ventaja somos esencialmente democráticos yo espero y entiendo que no hay tiempo para que las cosas las terminemos de esta manera ojalá lo podamos acomodar antes pero en definitiva la tranquilidad que le podamos decir a la gente y bueno, mira la verdad que el cuarto domingo de agosto probablemente lo arreglemos con una urna un policía y una escuela eso no lo puede garantizar el perónimo ¿entendés? porque vos no sabés pero los tipos teniendo la misma opción los tipos detestaron esa posibilidad o sea Cristina podía haber dirivido en la paso del año pasado con Alberto quien es la que conduce verdaderamente el destino del movimiento y no lo hicieron porque ellos detestan los mecanismos de selección la gente sirve nada más que para votar de vez en cuando nosotros fuimos ahí nos sometimos y a partir de esa decisión nos ordenamos ojalá podamos resolver antes porque la verdad que la angustia de la gente no nos hace que estemos pensando en procesos internos de selección la verdad que ojalá pudiéramos consensuar recomodar pero la tranquilidad es que a la larga de última si no se puede evitar ya tenemos un mecanismo que va a resolver las cuestiones en cualquier en cualquier de las circunstancias y finalmente y a vos quien te gusta para ese gran premio a que caballo le jugarías no yo estoy concentrado en el tema de Córdoba no te voy a mentir las elecciones provinciales van a ser 5 o 6 meses antes 5 o 6 meses antes de la elección nacional en Córdoba la semana que viene van a modificar la ley electoral van a permitir de vuelta vos sos precandidato yo voy a ser gobernador de Córdoba ah mira yo te pregunté por la precandidatura y vos me saltaste porque los votos sean precandidatos yo voy a ser gobernador de Córdoba ah gobernador no candidato no bueno poco pelo pero con liendres ha sido mi vieja pero la vamos a pelear sí claro sí hace 24 años que gobierna el mismo en 24 años la provincia se repartieron entre De la Sota y Esquiareti vos crees que nuestra calidad institucional es distinta a la de Formosa porque ahí está y hay una contradicción es cierto cuando Macri dice y los cordobeses le dicen acordate Macri que en 2015 nosotros te volcamos a favor pero los gobiernos son peronistas porque también hubo una decisión que en Córdoba ganara Esquiareti eso no va a pasar ahora ya está lamentablemente De la Sota no está Esquiareti se le vence su mandato no tiene reelección eso no va a pasar ahora cuando a mí me preguntan los dirigentes nacionales jueves vos que necesitas digan que quieren ganar Córdoba después los demás es un problema nuestro ya vemos pero hay una duda de querer ganar Córdoba bueno en el 2015 el candidato es Esquiareti en el 2019 se hizo lo imposible lo indecible de alguna manera se alentó la vanidad de nuestros dirigentes para que confrontaran terminamos haciendo un papelón terrible casi lo lo coronamos emperadores Esquiareti sacó el 54% de los votos porque había una decisión porque también hay que decirlo porque había algunos que decían Esquiareti dice que él hay que garantizarle la conducción de Córdoba a la provincia más importante de la oposición él como gobernador peronista le junta a la cabeza todo y el peronismo solamente te acompaña hasta la parcela cuando ve el jonca si tropezaste se toma un taxi no el peronismo no se suicida solamente te acompaña si tenés poder mientras tengas poder eso pasó en Córdoba y esa historia no se puede volver a repetir porque ya lleva casi un cuarto de siglo una estructura política gobernando esta provincia y yo te lo digo como 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 padre te diría tengo una cosa tengo mis hijos de 27 y de 25 años y de 24 años Martín Agustín y Martín no conocen otra cosa que el peronismo y mirá que me vengo calentando peleando luchando no conocen otra cosa hay una generación completa de mi provincia que no conoce otra cosa que el peronismo en el poder a nadie se le ocurre que mañana Esquiareti va a venir con un plan de seguridad que va a venir con una idea inteligente de mayor justicia mayor transparencia que la corrupción va a ser condenada a nadie se le ocurre porque esto es lo que alguna vez la política tiene que entender la perpetuidad en el cargo te hace confundir los roles cuando vos estás mucho tiempo terminás confundiendo lo que es de todos con lo tuyo